Música Para empezar a cocinar de manera saludable con clásica es necesario tener en cuenta 5 pasos muy importantes que marcan la diferencia al cocinar en clásica de forma saludable. Menos agua, menos grasa, menos sal, menos tiempo y menos temperatura. 5 pasos muy importantes para tener un alimento saludable. Hoy vamos a preparar medallones de solomito en salsa de vino tinto, pimentones mixtos y espárragos. Ingredientes 4 medallones de solomito de 100 gramos aproximadamente, 50 gramos de espárragos, 150 gramos de pimentones mixtos, 40 mililitros de vino tinto, una pizca de pimienta. Con la mitad del vino restante, deglazar la sartén de 9 pulgadas, incorporando un poco de fécula de maíz disuelta en agua para dar consistencia a la salsa de vino tinto. Ajustar sabor con pimienta molida y luego servir sobre los medallones de solomito. Música Ahora en nuestro sartén de 9 pulgadas vamos a preparar los medallones de solomito sin grasa y van a quedar perfectos. Ponemos entonces los medallones de solomito. Y vamos a dejarlos en el sartén sin grasa hasta que alcancen una textura dorada. Es decir, vamos a sellar los medallones para lograr el resultado final de una cocción perfecta y muy bonita. Vamos entonces a darnos cuenta cómo están los solomitos en medallones para continuar la preparación. Vamos a ver cómo alcanzaron una textura dorada perfecta sin necesidad de grasa. Vamos entonces a darle un toque realmente delicioso a esta receta. Vamos a ponerle un poco de vino tinto. Vamos a poner sobre el sartén de 9 pulgadas el colador de 3 cuartos y en este colador vamos a poner los pimentones. Tapamos el utensilio de cocina con control de temperatura abierto y esperamos simplemente que el tono suene. Muy bien, ya está sonando nuestro control de temperatura. Eso indica que vamos a programar nuestro timer digital a solo 10 minutos. Si es necesario, 15 minutos. Si a usted no le gusta la carne en un término medio, la puede cocinar perfectamente en 15 minutos. Entonces, solo 10 minutos, ponemos el fogón en bajo, cerramos el control de temperatura y cuando el tiempo de cocción termine, el control de tiempo sonará. Ya hemos terminado nuestra preparación. El control de tiempo ha sonado. Simplemente lo retiramos y vamos a hacer algo. Vamos a reservar el colador de 3 cuartos con los vegetales para así preparar la salsa de la carne. Vamos a poner los medallones de solomito en un plato aparte. Los vamos a reservar en tanto preparamos la salsa. Este es el resultado de la cocción. Vamos a poner un poco más de vino tinto y pimienta. Entonces vamos a incorporar una cucharadita pequeña de fécula ya disuelta en agua para darle consistencia a la salsa. Es una forma práctica de hacer salsas en la preparación y no tener que utilizar salsas elaboradas que tienen preservantes, colorantes y aditivos y en ese caso no es un hábito saludable. La mejor forma de preparar las salsas es con el caldo resultado de la cocción de nuestras preparaciones y adicionando otros ingredientes frescos que puedan complementar el sabor. La forma perfecta de espesarla es con fécula de maíz disuelta en agua. Ahora venimos a una parte deliciosa y es a servir nuestro plato para poderlo disfrutar. Un plato saludable, delicioso y muy rápido. Ponemos aquí un poco de pimentones mixtos, unos colores lindísimos que solamente los da el resultado de una preparación extraordinaria como se puede lograr en clásica. Y vamos a bañar esos medallones de solomito en la salsa de vino tinto. Y ponemos un poco de alfalfa con la cual vamos a decorar este plato. Eso va a hacer que se vea un plato absolutamente saludable. Clásica es cocina saludable. Clásica es cocina saludable.